El Instituto Santa María Goretti celebró este día el certamen de belleza Reina de las Flores, un evento donde participaron 24 bellezas juveniles de diferentes grados y modalidades del Instituto. Osmin Reyes, docente encargado, nos amplía. Así es, estamos celebrando lo que es el Día del Medio Ambiente. Estamos tratando de hacer un acto cívico que lleve la idea principal, ¿verdad? Ya los cholutecanos estamos sufriendo del cambio climático, de la contaminación. Estamos ante una era totalmente diferente a la que hemos venido experimentando y debemos crear conciencia desde nuestros jóvenes que si no nos ponemos pilas entre todos, si no decidimos hacer un cambio en nuestra cultura, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ver el ambiente, vamos a sufrir graves consecuencias. Somos un país vulnerable y es tiempo de ir haciendo cambios, desde la reforestación hasta el cuidado de lo que ya tenemos. Así como también conciencia sobre el reciclaje, botar la basura en el basurero, es decir, cosas tan sencillas que se escuchan pero que a veces no las ponemos en práctica. Entonces, para eso hemos realizado este acto cívico, al mismo tiempo para elegir la Reina de las Flores, que también tendrá un impacto especial y positivo en el desarrollo, ya que Goretti dentro de dos semanas estará realizando su campaña de reforestación también para la ciudad de Choluteca y esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía, ya que tendremos una de las actividades, será la campaña Adopta un Árbol que se desarrollará en la concha acústica. Osmin Reyes, docente del centro, añadió que el objetivo principal es crear conciencia en los jóvenes. Así es, precisamente pues las ideas están, el deseo está, pero muchas veces falta la motivación. Entonces ahí es donde nosotros entramos con la proyección, tratando de que los muchachos se involucren con estas actividades porque hay que llevar esto dentro del colegio hacia afuera, hacia la comunidad. Y esperamos pues, y estamos seguros que muchos otros colegios realizan lo mismo, porque este es un problema de todos, no solo de Goretti. Es una proyección para que todos hagamos conciencia, tenemos que actuar en pro de la mejora del medio ambiente. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.